Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Mantener 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 Oso Ratón Manzana Deporte Jardín Profesor Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón León 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 Zorro 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 Gato 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 Conejo 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 Rana 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 Caballo Caballo Genojado 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 Perro 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 reloj, puerta, 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 león, león, zorro, gato, conejo, rana, caballo, caballo, enojado, enojado, perro, perro, reloj, reloj, puerta, puerta, salón de clases, salón de clases, salón de clases, silla, 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 piso, 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 lección, 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 libro 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 amigo 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 estudiante 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 escritorio 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 Tiza 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 Flor 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 Salón de clases Salón de clases Silla Silla Piso Piso Lección Lección Libro Libro Amigo Amigo Estudiante 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 Escritorio 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 Flor Cuerpo 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 Dedo Dedo Brazo 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 Mano 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 Cara 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 Oreja 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 Ojo Nariz 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 Boca 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 Pie 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 Cuerpo 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 Dedo Dedo Brazo Brazo Mano Mano Cara 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 Oreja 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 Ojo Ojo Nariz 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 Boca 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 Pi Pi Pie Pie Cuello 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 Comida 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 Pollo 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 Pez 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 Carne de vaca 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 Jumpan 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 Huevo 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 Patata 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 Caramelo 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 Arroz 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 cuello cuello comida comida pollo pollo pez carne de vaca carne de vaca jumpan jumpan huevo huevo patata patata caramelo caramelo arroz arroz azúcar 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 mermelada 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 agua 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 Leche 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 Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Azúcar 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Marrón Marrón Saber 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 Ver 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 Ir 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 Contar 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 Tec Escucha 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 Ven 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 gestar ayuda 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 decir 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 otoño otoño sentar 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 llamada 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 mira 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 bonita 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 escucha escucha ven 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 estar estar sentar ayuda 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 decir 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 otoño 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 sentar 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 llamada llamada mira 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 amargo 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 freír hacer 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 tener 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 pierna pierna comprar 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 hornear 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 querer 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 hervir 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 correr 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 Amargo Amargo Freír Freír Hacer Tener Tener Pierna Pierna Comprar Comprar Hornear Hornear Querer Querer Hervir Hervir Correr Correr Jugar 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 Cortar 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 Llorar Llor Llorar 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 Saltar 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 Canta 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 Vestir 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 Captura 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 Nublado 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 Jugar Jugar Cortar Cortar Llorar Llorar Saltar Saltar Canta Canta Gracias Gracias Vestir Vestir Espere Espere Captura 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 Nublado Nublado Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Dibujar 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 Caminar 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 Nadar 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 Después 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 Abajo 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 Clima 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 Morir 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 Danza Danza Lavar 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 Detener Detener Dibujar 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 Caminar 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 Nadar Nadar Desima Descari Después Descari 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 morir volar 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 púrpura 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 por 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 temprano 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 corbata 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 afuera 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 en 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 vivir 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 muy 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 volar volar en 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 crano, corbata, corbata, afuera, afuera, en, en, me gusta, me gusta, vivir, vivir, muy, muy, frío, 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 grande, 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 seco, 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 completo, 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 bueno, 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 otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, alegre, 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 presente, 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 sucio, 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 pequeña, 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 frío, frío, grande, 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 seco, seco, y, completo, 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 bueno, bueno, uno, otra vez, otra vez, alegre, alegre, deseos, y, 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 Sucio, sucio. Pequeña, pequeña. Guay, guay. Guay, guay. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Malo, malo. 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 Solo. 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 Ahora. 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 Limpiar. 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 Triste. 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 Dulce. 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 Fácil. Corto. 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 Guay. Guay. Rápido. 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 Malo. Malo. Solo. 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 Ahora. Ahora. Solo. Blend. Limpiar. Limpiar. Comprar. FÁCIL Corto Corto Alto 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 Permanecer 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 Difícil 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 Joven 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 Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Alto 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 Permanecer 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 Difícil Difícil Joven 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 Movimiento 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 Largo Largo Lento 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 Amarillo 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 Pobre Pobre Caliente 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 Antiguo 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 verde 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 negro 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 gris 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 azul 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 cabra 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 pecho 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 elefante 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 serpiente 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 DELFÍN ANTIGUO ANTIGUO VERDE VERDE NEGRO NEGRO GRIS GRIS AZUL AZUL CABRA CABRA PECHO PECHO ELEFANTE ELEFANTE SERPIENTE SERPIENTE DELFÍN DELFÍN PATO 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 MOJADO MOJADO BAJO 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 HOMBRO 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 DIENTE 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 CODO 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 DEDO DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE pulgar 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 atrás 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 pato pato mojado mojado bajo bajo hombro 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 diente diente rodilla rodilla codo codo dedo del pie dedo del pie pulgar 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 atrás atrás estómago 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 dentista 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 enfermera 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 bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Abuela 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 Madre 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 Estómago Estómago Dentista 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 Enfermera 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 Bombero Bombero Fondo 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 Trabajo 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 Familia Familia Abuela Abuelo 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 Abuela 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 Madre. Madre. Padre. 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 Tío. 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 Tía. 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 Hijo. 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 Hija. 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 Sobrina. 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 Sobrino. 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 Bolso. 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 tijeras lápiz 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 padre padre tío tío tía tía hijo hijo hija hija sobrina sobrina sobrino bolso 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 tijeras tijeras lápiz borrador 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 Regla, regla, pegamento, 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 desayuno, desayuno. Desayuno, 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 almuerzo, 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 cena. Cena, cocina. 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 Plato. 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 Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Borrador. Borrador. Regla. Regla. Pegamento. Pegamento. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo. Cena. Cena. Cocina. Cocina. Plato. Tenedor. 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 Cuchillo. Cuchillo. Vegetal. 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 Pimienta. 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 Cerdo. 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 cerdo sándwich ropa ropa sombrero 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 botas botas falda falda chaqueta chaqueta camisa camisa vegetal vegetal pimienta pimienta cerdo cerdo sándwich sándwich ropa ropa sombrero 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 ropa 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 camisa camisa pantalones 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 costoso 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 fútbol 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 bicicleta 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 Voleibol 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 Béisbol 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 Punto 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 Pedir 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 Leer 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 Tratar 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 Fútbol 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 Bicicleta Bicicleta Voleibol Voleibol Béisbol 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 Leer, tratar, tratar, cocinar, 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 entender. Entender, 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 escribir, 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 escribir. Pensar, 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 pensar. Hablar. 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 Anillo. 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 Llenar. 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 Alabanza. 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 Llegar. 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 Cambio 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 Cocinar Cocinar Entender Escribir Escribir Pensar Pensar Hablar Anillo Llenar Llenar Alabanza Alabanza Llegar Llegar Cambio Cambio Beber 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 Enseñar 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 Necesitar Necesitar Necesitar. Necesitar. Dar. 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 Responder. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 Comer. 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 Descanso. 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 Paga. 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 Beber. Beber. Enseñar. Enseñar. Necesitar. Necesitar. Dar. Dar. Responder. Responder. Aprender. 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 Terminar. Terminar. Comer. Comer. Descanso Paga Paga Estudiar 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 Utilizar 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 Picar 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 Obtener 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 Encontrar Obtener Encontrar 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 Cambiar. Cambiar. Crecer. 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 Pintar. 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 Tomar. 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 Esperanza. 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 Estudiar. Estudiar. Utilizar. Utilizar. Picar. Picar. Obtener. Obtener. Encontrar. Encontrar. Cambiar. Cambiar. Crecer. Crecer. Pintar. 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 Tomar. Tomar. Esperanza. 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 Sonreír. 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir 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 Preocupación 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 Dormir 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 Odio 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 Excusa 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 Sueño 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 Vender 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 Sonreír 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 Giro 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 Empujar 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 Seguir Seguir Subtitel Heady Vender No Giro No Dormir. Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. Sueño. Vender. Vender. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. 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 Amor. 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 Disfrutar. 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 Jalar. 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 Jalar Jalar Conducir 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 Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor 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 Disfrutar Disfrutar Jalar 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 Conducir Conducir Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Recoger 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 Comprobar 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 Llevar 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 pasar ventoso ventoso correo 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 feo 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 risa 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 espectáculo 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 soplo 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 recoger recoger comprobar 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 llevar llevar pasar pasar самые desmantos lentos comprometido εί g stratán el truco olan cáном loco loco Feo. Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Soplo. Soplo. Visitar. 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 Poner. 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 Sostener. 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 Jembiar. 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 Águila. 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 Grueso. A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Sediento. 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 Visitar. Visitar. Poner. Poner. Sostener. Enviar. Sostener. Enviar. Enviar. Águila. Águila. Agrio. Agrio. Grueso. Grueso. A través de. A través de. Enfermo. Enfermo. Sediento. 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 Ambos. 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 HACIA ATRÁS DÉBILES BARBERO ALREDEDOR 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 FUERTE 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 DETRÁS 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 CORRECTO 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 DELGADO 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 HAMBRIENTO 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 Hacia atrás. Débiles. Débiles. Barbero. Barbero. Alrededor. Alrededor. Fuerte. Fuerte. Detrás. Detrás. Correcto. Correcto. Delgado. Delgado. Hambriento. Hambriento. Barato. 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 Fumar. 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 Agujero 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 Bloquear 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 Enfermos 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 Genial 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 Juntos 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 Enfermos Novela Novela Antes de Antes de Antes de. Antes de. Barato. Barato. Fumar. Fumar. Solo. Solo. Agujero. Agujero. Bloquear. Bloquear. Enfermos. Enfermos. Genial. Genial. Juntos. Juntos. Novela. Novela. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. Victoria Fortuna Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa Mariposa Ausente 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 Redondo Redondo Victoria 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 Fortuna Fortuna Paso 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 Humano. Oficial. Oficial. Mariposa. Mariposa. Torre. 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 Casar. 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 Encontra. 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 Puente. 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 Querido. 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 Viva. 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 Viaje. 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 Salvaje. 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 Guisante. 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 Secreto. 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 Torre. Torre. Pumpe. Casar. Guisante. Casar. Encontra. Encontra. Puente. Puente. Querido Querido Viva Viva Viaje Viaje Salvaje Salvaje Guisante Guisante Secreto Secreto Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Bomba 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 Alegría 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 Jefe Mensaje 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 Golpear 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 Sangre 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 Claro Claro Cazar Cazar Mentira Mentira Orgullo 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 Bomba 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 Alegría 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 Orgullo 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 Sangre. Acuñar. 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 Gimnasio. 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 Enorme. 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 Ladrar. 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 Prisión. 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 Escenario. 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 Votar. 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 Costa. 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 Músculo. Músculo. Músculo Músculo Programar 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 Acuñar Acuñar Gimnasio Gimnasio Enorme Enorme Ladrar Ladrar Prisión Prisión Escenario Escenario Votar Votar Costa Costa Músculo Músculo Programar Programar Fresco 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 Héroe 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 Guardia 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 Memoria Memoria Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Sábrica Fábrica Fábrica Fresco Fresco Héroe Héroe Guardia Héroe Guardia Memoria Memoria Valle Valle Imagen Imagen Temor Temor Bosque Bosque Examen Examen Fábrica Fábrica Hembra 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 Loco 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 Cometa 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 Hueso 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 Efectivo 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 cuenco piel tortuga 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 valiente 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 orar 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 hembra hembra loco loco cometa 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 hueso hueso efectivo efectivo cuenco 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 piel piel tortuga tortuga orar valiente valiente orar 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 orar